disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Mire, querido amigo, ya los televidentes ratificaron medidas de coerción al general Adán Cáceres y los demás implicados del denominado caso Coral. Eso está muy bien. Adán Cáceres, que ha estado de manera reiterada, reiterada, perdón, tratando de buscar su libertad, pues la magistrada tomó la decisión de mantener la coerción no presentó nuevos presupuestos, mientras que el Ministerio Público incorporó nuevas pruebas que incriminan a los imputados, según explicó el director de persecución de la corrupción administrativa, Wilson Camacho, en tanto que el abogado Félix Portes representante legal de Rafael Núñez de Aza expresó que evaluará la decisión de la magistrada para determinar si apelará el caso que siguen presos los compartes, los secuaces de Adán Cáceres, la pastora que en la vez anterior puso una denuncia en contra de una de sus clientas que le debe un millón de pesos. Y no le ha pagado. Porque ella era prestamista también. O es. A lo mejor tiene unos cuantos millones por ahí regados. Sigue presa la pastora. Hasta tanto llega el momento del juicio de fondo, que me parece que se van a mantener presos todos de aquí a allá y que serán condenados. Esa gente no se puede soltar. Hay muchas pruebas. Esa gente no se puede soltar. Esa gente tiene que dejar los dos presos. Usted que le llevó algo al Estado, hay que dejarlo preso. Mire, le quiero tocar el tema de la escuela Herminia Pérez de Santiago, luego de esa llamada que usted tiene ahí. Vamos a ver. Y lo que está pasando con el almuerzo. Se fue. No hay problema. Lo que está pasando con el almuerzo. Eso era de enavie, educación. Enavie. Por eso le decía hace unos minutos que lo que dice Furcal, no es solamente que se han detectado algunas anomalías. Es que esas anomalías han estado perjudicando hace días a la gran mayoría de jóvenes estudiantes de este país. ¿En qué sentido? En que se le ha estado llevando porquería, comida de perro a las escuelas públicas. Eso sí es verdad. Y la comida de perro que se está dando, moro con huevos ancochaos, espagueti con habichuelas, esa no es la comida de los estudiantes. No, no debe ser. En Herminia Pérez, según una información que nos dieron a nosotros esta semana, repartieron arroz, habichuelas y huevos ancochaos. Oigan eso. Oigan la comida que le estaban mandando. Arroz, habichuelas y huevos ancochaos. Y yo me pregunto, ¿quién dentro del plantel educativo es el que está recibiendo esa porquería? Que no se atreven a tener los pantalones para devolvérsela. La dirección o la dirección y los profesores en el Herminia Pérez, al igual que en otros lugares del país, se están comiendo la misma porquería que le están llevando a los estudiantes. Me dice una madre que el hijo le llega todos los días con un dolor de cabeza a la casa porque no se quiere comer la comida que le están dando. Comida para perros. Entonces, me salta Furcal ahora. Ah, que son pequeñas anomalías. No, que se investigue. El 4% para la educación de este país no le puede estar entregando a educación para que educación esté permitiendo que una institución que se le está pagando un dineral a través del INAVIE, que son las personas que tienen los comedores para llevar a las escuelas a la alimentación, lleve esa porquería, por no decir otra palabra. Eso tiene que controlarse y el que metió la mano en el INAVIE tiene que caer preso. ¡Hola! ¡Habla! Mira, yo llamo ahorita, pero me quedó una inquietud que quiero preguntar y que hay que que me la aclare para saber si aquí compran petróleo todas las semanas y ver por qué de estar subiendo los combustibles todas las semanas. No se compra a semanal. Porque yo me imagino que aquí no se compra a semanal. No se compra a semanal. A marzo no semanal. Lo que pasa es que se compra a futuro. Claro. Y el precio del barril del petróleo te lo publican cada semana y eso es casi diario. hay una publicación diaria del precio de referencia. Exactamente. Otra cosa. Óyeme, José. Otra cosa. Mira, mientras aquí los que gobiernen, los ministros de salud pública tengan clínica y sean dueños de clínica, el servicio público nunca va a mejorar. Y crecen, y crecen, esa gente. Oye, quítale el seguro a los funcionarios y mándalos para los hospitales. A lo mejor varía un poquito el servicio. Para que tú veas. Hola. Aló. Hey. Hola. Yo quisiera saber en qué pie que está parado Santo Domingo o Superamericana. Oye, ahora yo veo una base de gente defendiendo a la que vienen del país a París porque sacaron dos o tres y ya están acabando el país. Entonces, si lo sacan es malo y si lo dejan es malo. ¿Y qué es que estamos? Oye, ¿qué pasa? Que somos descarados. Somos descarados la gran mayoría. No todos. Hermano, aquí hay gente que lo llama usted para decirle que eso está mal, que eso es inhumano y el Estado Dominicano invierte 10 mil millones de pesos anuales en la paturienta. Claro, pero hay un grupo de periodistas que salen de mi gocilla lo tuyo. Hay un grupo de periodistas que fueron los que le hicieron coro al PRM en contra del PLD porque el PLD lo estaba haciendo mal y había que sacarlo. Eso estamos totalmente de acuerdo. Pero ellos se encargaron de ser la vocería de esa lucha del pueblo y el pueblo confundido creyendo que era verdad que ellos eran sus representantes le dio el apoyo. La mayoría de esos que hablan de corrupción tienen un pensamiento pro-haitiano. Esos Lomarino Zapete, Altagracia Salazar, Uchi Lora, Edith Febles, Carolina Santana, La Galván, todos tienen un pensamiento pro-haitiano. Juan Bolívar Díaz, Ana Mitira Lora, todos ellos tienen un pensamiento pro-haitiano y lo demuestran a cada instante. Este fin de semana, óigame, una retaíla de descalificativos en contra de las medidas tomadas a favor del pueblo dominicano y de nuestras mujeres que utilizan esas maternidades que cuando van están ocupadas por haitianas. De cada 10 hay 7 haitianas ocupando una cama. 7, 8, 9. ¿Están oyendo? 9. ¿Están oyendo lo que está pasando? Pero ve el numerito que acaba de dar a conocer en el día de hoy el Ministerio de Salud Pública. 10 mil millones al año. 10 mil millones de pesos al año destina el Estado dominicano. ¿Usted sabe para qué dan 10 mil millones en este país? Pero ven acá, pero ven acá. Estuviéramos comiendo bueno y muchísimas instituciones estando bien. Eso no es una inversión en ella, es un gasto. Es un gasto. Que tiene que asumirlo la comunidad internacional o su país. Hola. Habla. David y José, ¿cómo están? Bien. Oye, yo estaba por comunicarme con Edith Feble esta mañana. Esa es parte. Sí. ¿Por qué? Y con un chilora para que ellos se llevaran por lo menos 50 mujeres embarazadas para su casa. Correcto. ¿Por qué? Porque ellos defienden tanto esas mujeres embarazadas y por qué no perdón que tengo problemas con la comunicación. No hay problema, sigue expresando. Seguimos escuchando. ¿Y por qué ellos no no identifican a los a los que se benefician de traer a esas mujeres embarazadas? Que hagan un reportaje como ellos hacen, un reportaje tan profundo? Los antipatriotas dominicanos. Así mismo. ¿Por qué no hacen ese reportaje tan profundo desde la frontera? Porque ese grupo maneja muchos recursos. Pero yo hago una pregunta. Muchos recursos para hacer el reportaje que les dé la gana. Pero ¿por qué el Estado Dominicano tiene que pagar 10 mil millones de pesos de pesos del impuesto que tú pagas y que yo pago? Y aparte de eso, pagarle publicidad a ese grupo pro-haitiano para que sobrevivan. Le tienen esos programas Timbi de publicidad. Hola. 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 Saludos. Habla más fuerte, Habla más fuerte, gradúate. Pégate al micrófono del teléfono. Hay un problema en su comunicación ahí. No se está entendiendo nada. Hola. Hola. Buenas. Con respecto al tema que ustedes plantearon ahorita sobre la comida en las escuelas, mira, eso sobrepasa mucho más allá de los que los hacen los alimentos. Te digo por qué. Porque tú no puedes hacerle alimento a la escuela si no va a un supervisor de Nina Pini. Así mismo. Y te da el menú de la semana. Y te da especificaciones de cómo tú debes hacer cada cosa. Maestro, y el huevo sancochado es un alimento para un niño a las dos o medio día. Con azúcar o con moro. Te voy a decir lo que pasa. No sé qué están haciendo la gente de educación con el presupuesto que está manejando. Pero todos los que están haciendo comida para la escuela le han recortado todo. Ya no es el mismo alimento que se llevaba anteriormente. Ahora hay demasiado recorte. Y lo que te están mandando hacer, tú dices, esto no tiene ni pie ni cabeza. Maestro, hay que ser responsable. Yo renuncio al contrato inmediatamente. Usted no puede comprometer, tú no puedes comprometer tu empresa que es tu valor, que por donde tú demuestras tu valor y tu principio. Es que la mayoría no son empresas que son enganchados. Oye, son compañeros del partido enganchados que hacen cocina para eso. Pero, ¿qué importa? Pero lo que te digo, perdóname, lo que te digo con esto es que a mí nadie me va a hacer una cosa mal. Si es de hacerla más mejor me retiro. Paso hambre en mi casa Y mira, con respecto a otra cosa que te quería preguntar a ustedes. Sí. ¿Qué es la campañita que tiene el señor Mateo Espaillat que ha gastado una millonada en letrero por donde quiera que ya que ha perdido el 78% de su caudal? Eso es un cambio de presupuesto. Mateo Espaillat, ¿dónde tú estás que no aparece ni siquiera en tu oficina estás y no te ves haciendo nada por el yaque solamente pantalla? Publicidad. No busque que no busque esta persona que ese fue su spot de campaña que él iba a salvar el yaque. Que arranque a salvarlo. Gracias, hermano. Vamos a hacer la pausa que toca. Que pase un video primero. Regresamos en breve. Los opinadores están al aire. Llévatelo ahí, hermano. Dale. De los esfuerzos hechos por el gobierno y las autoridades locales en el día de ayer que montaron toda una campaña a través de bocinas pagadas diciendo que este movimiento había sido desestimado. Nosotros podemos asegurar que hoy hay huelga en Santa Rico de Macorís. Estamos en una avenida importante de Santa Rico y aquí no hay transporte público. Los choferes han acartado totalmente llamado huelga y un gran porcentaje de comercio ha cerrado su puerta. No fracasaron ellos en su campaña por contener este movimiento y hoy quieren recurrir al descrédito hablando de la basura en la calle y nosotros les decimos que esta basura que está en la calle no la atajo el colectivo de otro pueblo. Género Autocentro gomas, lubricantes, baterías, Género Autocentro en la autopista Joaquín Balaguer kilómetro tres y medio carretera Santiago Navarrete ahí está Género Autocentro o llámenos al 809-575-4141 Beauty Sleep Small Simons el colchón que usted merece la mejor tecnología los mejores materiales las mejores prestaciones de un colchón Beauty Sleep Small Simons con tecnología de descanso inteligente el colchón con doble garantía de la nacional en las principales tiendas del país pero en Santiago el lugar ideal para la rebaja es increíble Adames en la 30 de marzo número 38 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!